Hola querida familia de salud express bienvenidos a un nuevo vídeo antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta gran comunidad licuado semanal de papaya para adelgazar naturalmente si tu meta es la de adelgazar y estás en busca de algún remedio que sea efectivo para conseguir tu meta te propongo probar este delicioso licuado de papaya para adelgazar no sólo es rico además le aporta a tu organismo muchos nutrientes que mejoraran tu digestión tener el abdomen hinchado muchas veces nos lleva a buscar diversos remedios que nos permitan reducirlo por esta razón si deseas conocer un licuado de papaya para bajarte peso este va a ser uno de los que sean tus favoritos la hinchazón en el vientre es uno de los padecimientos que sufren la mayoría de las personas esto principalmente se debe a los alimentos que ingerimos habitualmente ya que muchos de ellos producen toxinas que causan que se nos inflame nos dé estreñimiento gases y otros problemas digestivos tener el estómago prominente supone un problema a nivel tanto de salud como estético y a la mayoría de las personas es algo que no nos hace sentir bien por fortuna hoy en día podemos hacer uso de ingredientes que encontramos en la naturaleza los cuales nos pueden ayudar a resolver este tipo de problemas en cuanto a bajar de peso se refiere este delicioso licuado de papaya para bajar de peso puede hacer el milagro se trata de un licuado bastante efectivo y nutritivo ya que contiene propiedades que beneficiará nuestro cuerpo y nos permitirá bajar de peso de una manera mucho más sencilla es importante mencionar que además de adelgazar y aplanar el vientre también nos permite desinflamar el estómago acabar con los gases y limpiar el colon los ingredientes que se utilizan en este licuado de papaya para bajar de peso nos dan como resultado una bebida muy deliciosa nutritiva y muy saludable capaz de aportar vitaminas antioxidantes fibra y enzimas a nuestro cuerpo para preparar el licuado de papaya para adelgazar necesitarás ingredientes una taza de papaya cortada en trozos una cucharada de semillas de linaza dos tazas de agua dos cucharadas de avena cruda media cucharada de miel preparación añade las dos tazas de agua a la licuadora junto con la papaya y comienza a licuar poco a poco ve agregando también la avena la semilla de linaza y la miel hasta que todos los ingredientes se integren por completo tratamiento recomendado te recomiendo consumir este licuado recién preparado de preferencia en ayunas la duración del tratamiento es de una semana cuando completes la semana tendrás que beberlo cada dos semanas muchas gracias por ver el vídeo si fue de tu agrado no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos se enteren de estos grandes beneficios